¿Qué tal amigos? Bienvenidos a En Video, el programa mensual en que comento las películas que vimos en televisión, en video, en internet y lo más importante, las películas que ustedes nos recomendaron que viéramos durante el mes. Así que, sin más preámbulo, vamos con el recuento del mes de marzo. Empezamos con Sound City, de David Grun. Este es un documental sobre el legendario estudio Sound City, algo así como el Lave Road gringo, y cuenta sus inicios, su plenitud, su declive allá en los 80s, su posterior vuelta a la plenitud con el movimiento grunge, hasta su declive nuevamente y finalmente su cierre en los 90s, y su posterior resurrección como el estudio 606. Este documental es dirigido por David Grun, sí, es David Grun, el cantante de los Foo Fighters, baterista de Nirvana, y la verdad se nota su inexperiencia. El documental tiene un tono muy desigual, y el último acto en particular parece sacado totalmente de otra película. Pero a pesar de eso, tiene tanta pasión, tanto amor por la música, por los músicos, por el proceso colectivo de crear arte, que eso compensa por todo lo demás. Recomendadísima, en especial para los amantes del rock clásico. Desde Venezuela, Master Rasinger nos pide que comentemos la película The Cabin in the Woods, la cabina del terror del director Drew Goddard. Esta es una película de miedo, en la que un típico grupo de universitarios gringos va a una cabaña en el bosque a pasar el fin de semana, y bueno, no se imaginan lo que pasa. No, en serio, no se imaginan lo que pasa, porque esta película toma todo lo que uno espera de una película de este tipo, y lo hace dándole un giro totalmente sorpresivo y original. Es una película de miedo, pero es a la vez comedia, parodia, homenaje y hasta sátira de las películas de terror. En realidad, creo que los fans del género la van a disfrutar montones y van a querer verla varias veces para apreciar todas las referencias y todos sus chistes. Desde Argentina, el capo Víctor Sass nos pide que comentemos The Secret of My Success, El secreto de mi éxito, de Herbert Ross. Esta es una comedia de ruedos en que un joven universitario recién graduado llega hasta la cima de una gran corporación haciéndose pasar por un ejecutivo de alto nivel y con la ayuda de algunas coincidencias increíbles. Es una película hecha entera, protagonizada por Michael J. Fox para la época en que él era absolutamente lo más valioso que había en Hollywood. Ella es divertida, es entretenida, pero el guión no es tan ingenioso o tan sexy como pudo haberlo sido. Se siente un poco como una oportunidad perdida, la verdad, pero a pesar de eso el director Ross lleva la historia con muy buen pulso y buen estilo y por supuesto se beneficia montones con el carisma inmenso de Michael J. Fox. Si la ven además con un poco de nostalgia en los ochentas como en mi caso, pues la van a disfrutar más. Desde México, Link311000 nos pidió que habláramos de la película Super 8 de J.J. Abram. Esta es la historia de un grupo de chiquillos a finales de los setentas que mientras graban una película casera se topan con una serie de misteriosos eventos que están involucrados con un extraterrestre capturado por el gobierno. Esta película trata de ser un homenaje a Spielberg y las películas que produjo y dirigió durante los finales de los setentas y los ochentas y que ahora son pequeños clásicos. Y tiene todos los elementos de estas películas pero de alguna forma falla en capturar su magia. No sé, tal vez es porque está demasiado preocupada imitándolas en lugar de tratar de encontrar su propia voz o tal vez porque los elementos que en ese momento eran frescos ahora se sienten un poco cliché o tal vez simplemente porque J.J. Abram no es Steven Spielberg. En todo caso, aunque la película es disfrutable, yo no tengo duda en recomendarles mejor que vayan a ver ET o Encuentro Cercano del Tercer Tipo o los Goonies o Volver al Futuro. Desde la República Popular Independiente de Tibás, nuestra amiga Adriana sugirió que comentáramos Cloud Atlas, el atras de las nubes, de Tom Tweaker y Andy Ilana Wachowski. Este es un compendio de historias entrelazadas entre sí que se desarrollan con multitud de personajes a través de cientos de años y que buscan evidenciar cómo nuestras acciones y nuestras decisiones no nos afectan solo a nosotros, sino que nos ligan a todos los seres humanos a través del tiempo y a través de las distancias. Como se imaginan, esta es una película increíblemente ambiciosa, pero que lamentablemente no está siempre a la altura de su ambición. Es una película que tiene problemas de ritmo, que su simbolismo es hay veces demasiado banal o hay veces demasiado oscuro y que las historias no tienen siempre el mismo peso, el mismo impacto en el espectador. A pesar de eso, es una película bellísima de ver, está soberbiamente bien actuada, muy bien dirigida por sus tres directores y con un trabajo de maquillaje excepcional. Creo que a pesar de sus problemas, The Cloud Atlas es una obra fascinante y su sola ambición casi que justifica su existencia y que le dediquemos tiempo para verla. Don El Monge nos pidió que comentáramos alguna película latinoamericana, entonces escogimos la película chilena No, de Pablo Lorraine. Esta es la historia un poco novelada de la gente detrás de la campaña del No, en el plebiscito que echó a Pinochet del poder de Chile en 1988. Y cuando uno empieza a ver la película, lo primero que uno piensa es, ¡qué película más fea! Y esto es porque fue filmada con una cámara de video de los ochentas para dar esa sensación de autenticidad y lo logra. Por momentos casi que parece estar viendo un documental de la época. Pero una vez que superamos ese choque inicial, la película es fascinante y muy representativa de la realidad de la época. Aunque no se concentra tanto en los aspectos políticos del conflicto, sino más bien en la batalla de ingenio entre los dos equipos de publicistas rivales. La película es un poco episodica, por eso hay veces un poquito difícil de seguir. Sin embargo, es interesantísima, es muy fresca y Gael García Bernal es estupendo, como siempre, en el papel protagónico. Muy recomendable. Y eso fue todo para Barso. Recuerden que si tienen alguna película que quieren que comentemos, solamente díganos. Pueden hacerlo aquí mismo en YouTube, pueden hacerlo en nuestro Facebook, facebook.com slash en 10 puntos, o en nuestro Twitter, twitter.com cine en 10 puntos. Por el momento nada más, nos vemos el próximo mes. ¡Chao!